¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Resident Evil 4 Remake. Bueno, en la parte anterior continuábamos con el DLC de Separate Ways. Nos tocó enfrentarnos al gigantito este tan bonito que nos gastó casi toda la munición, pero al menos creo que no llegó a matarnos ninguna vez. Y después, otra vez en compañía de Luisito, nos volvimos al castillo. Nos reveló que tanto él como Aida estaban infectados del parásito este, pero que podía crear un inhibidor con nuestra ayuda si le traíamos los ingredientes y demás, porque los que él tenía en su laboratorio han sido destruidos. Así que vamos a continuar. Nos habíamos quedado justo después de encontrarnos con Leon. Y nos tocaba ahora buscar los demás ingredientes que teníamos el primero, si no recuerdo mal. Si aquí estábamos. El siguiente está aquí. Botella dorada. Y veo que hay muchos tesoros. Oh, mira, este será seguramente de llavecita. Creo que habíamos comprado una. Así que debería poder abrirlo. Sí, tenemos uno. Más tesoros. Vale, guay. Pues vamos para allá. ¿Cómo íbamos de objetos, por cierto? Curaciones tengo bastantes. El cuchillo lo llevo bien. Vale, diría que vamos bastante de gente. Ah, sí, me comentasteis que lo de... ¿Cómo se llama? Lo de la ballesta es más o menos como el equivalente de la Magnum con Eida. Así que mejor guardármelo para jefes y esas cosas. Además ocupa mucho. Vale. ¿Y esto? Vale, aquí hay que colocar... Creo que era... Sí, está a la derecha precisamente. Un candil de esto. Pues ya nos tocó hacer algo así con Leon. Vale. Parece que tenemos puzzlecito. Y esto es munición. Nada más, ¿no? Esa es la sala de al lado donde hay muchos tesoros. No, no hacía falta dar tantas pistas, Eida. Acabamos de empezar. A ver, aquí hay una serpiente. No sé si hay una segunda. Sí, vale. Creo que tengo que dispararle. Porque no llego. Vale, tenemos tres pájaros. Un pájaro. Dos pájaros. Y tres pájaros. Así que no me quiero dejar todas las palas. Si puedo darle alguna a mano, mejor. Bueno, aquí también. Wow, me han dado munición de todo, básicamente. No, a lo mejor aquí mejor que una de pistola. O sea, a lo mejor gastar del subfusil. ¿Se va a abrir eso y me va a empezar a perseguir algo? Desde luego sí que tiene mala pinta. Estoy con Eida en eso. Eida, Eida, corre. No te quedes ahí como tonta. Ah, que me han cerrado. Bueno. Vale, el agujero. No, Eida. Al agujero. Bueno. Es que había visto que había como un agujero. Bueno, hay que darle a continuar. Bueno, se había hecho un auto guardado antes, creo. Ahora miro. Ah, buah. Desde el mismo sitio, básicamente. Sí, este sería el auto guardado. Se me hizo hace tres minutos. Sí, ese era el mismo punto exactamente porque vi que se hizo ahí. Joder, pues me echa bastante para atrás, ¿eh? Voy a volver a hacer todo lo de los gongs y eso. Ya digo, había visto como un agujero donde estaba la estatua y pensé, a lo mejor me tengo que tirar por ahí. Puede ser que no fuera o que lo hiciera muy tarde. Supongo que... A lo mejor tenía que volver a hacer lo de los gongs, pero al revés, ¿eh? ¿Sabes? En plan rápido. Por eso lo han hecho tan fácil, quizás. Tiene sentido. Vale. Ahí va. Ábrete, por favor Espera, ¿está cambiado? Bueno, va muy lento, la verdad es que no debería pillarme Ostras, este antes no estaba ¡Qué cabrones! Menos mal que Ida tenía el ganchito No estaba tan adelante eso Bueno, no había accesorios ahí, ¿verdad? Todo está bien, no ha pasado nada Bien, se me ha hecho un auto guardado ¿Me puedo llevar alguna de esas cosas? Estaría guay Además aquí ponía que había muchos tesoros Así que probablemente hay alguna vitrina Que sí que me pueda cargar o algo así Vale, de momento veo que está este aquí Me da la sensación de que me va a atacar el caballero En cuanto agarre algo Hay dos Uno se va al de este Vamos a ver qué pasa Señor, no me mate No me mate Vale No me gusta ver tanto caballero Vale, lo que sea que es No tengo ¿Dónde era...? Oh, no No, el tesoro va por el otro lado Una botella Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale, quiero no saltarme el tesoro Uh, si no hubiera tenido esta llave Podría haber vuelto luego a por ello O me lo habría perdido Creo que está bien siempre llevar alguna encima Por si acaso Ay, no me jodas Me la tenía que haber traído Ah Vale Pues creo que tengo que volver arriba Pues creo que sí que tengo que ir Es que no he visto otra botella Pero podía llevarme esa botella y pasar aún así ¿Podía haberla recogido al ponerla? Ay, Dios Sí que podía llevármela Sí que podía Podría matarlos Pero no me quiero dejar toda la munición Como comprenderéis Uh, aparte de la plateada Tiene que haber una de oro ¿Qué habrá eso? Ahí está la de oro Vale En cuanto la pille Me atacará todo Para variar O sea que tengo que poner aquí ¿No? Pero ¿Cómo llego a esa sala? ¿La puedo poner por aquí? Ah, sí, sí que la puedo poner aquí Entonces me la voy a llevar Para poner rápidamente la dorada Y llevarme el tesoro este Martuchos de escopete Bueno Nos preparamos para correr ¿No? Eh, eh, eh Aquí me ha dejado algo Recursos Vale, ahora sí ¿Pone que hay un tesoro aquí? ¿Por la parte de atrás? A lo mejor tengo que hacer Que los caballeros Lo golpeen Y se lo carguen Uh No me atacáis Ahí Vaya Vale, parece que Solo vienen estos por ahora Vamos a intentar A ver si puedo hacerlo De que se carguen esto Vaya Al final me voy a comer Una hostia Por intentar conseguir esta mierda Creo que es muy arriesgado No sé si esta es la idea ¡Oh, Dios! Que hostia Me ha pegado Su puta madre Creo que voy a pasar Del tesoro ese Además algo me dice Que no lo pueden romper Joder Joder Este paso me sale mejor Cargar la partida Encima el puto bicho Está en un lugar muy malo La verdad Este paso me va a salir Mejor meterles Escopetazo Les afectará Una granada No quería girarme Ay Ay No me acordaba De esa pequeñita parte Me voy a la mierda Yo iba bien de curaciones Hasta que llegué A esta sala Me gustaría liberar al otro Para lanzarles una granada Pero creo que no va a ser posible Remate Remate Vale Al menos me ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Hay más? Ay Dios Guau 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 Relajen Bien señores Quizás mejor Dejo Que me maten Igual va a empezar Yo creo que voy muy mal No lo sé La verdad Que claro Ya de primeros Me dieron un golpe Intentando ver Si podía romperlo De la pared Esta ¿La sigue vivo? ¿La sigue vivo? ¿La sigue vivo? ¿Só? ¿Más? ¿No? Tengo miedo salida por aquí o algo no, solo había una bonita piedrecita ah, había una espinal ahí, ¿desde cuándo? pues de verdad que me gustaría quitarme a los que me están lanzando flechitas tu puta madre al final me he comido un golpe ah, Eida, muévete me muero, me muero o me va a tocar combinar varias verdes me estoy encerrando mis putas flechas de los cojones que sí, sé que el ego idóneo sería quitarme a esos tíos de encima, ¿vale? pero no puedo estar a los caballeros y a todo a la vez oh, tío, estoy esperando a ver si liberaba a varios a la vez pero no va a pasar, ¿cierto? para lanzarle la la cegadora ay, Dios sabía que esto iba a acabar pasando vale, ahora me cago en tu puta madre siempre que quiero lanzar algo me dan vale ya nos toca pelotas de las flechitas voy a poner un momento la plateada para quitarme esto en el medio vale, y ahora el otro no ha ido muy bien en cuanto a gastar curaciones y esas cosas pero bueno al menos hemos sobrevivido quería evitarlo de combinar varias verdes pero es que no me han dejado de otra ¿podría haber gastado solo una o otra? eh ¿por qué se ha quedado en el suelo? ¿te puedes morir? tenía que haber gastado el de su fusil contra este tío uff espero que me den pronto alguna curación ¿tablero de ajedrez? bueno, ha estado intensito pero se ha podido podía haber gastado escopeta lo que pasa es que temía malgastarlo vale, hay que poner la plateada dejamos o sea, quitamos la plateada ponemos la de oro y se abre esta ay, ¿puedo seguir cambiando? ah, tenía que tener las cosas aquí sí o sí vale no me dejo nada ¿no? a ver si me ponen una maquinita a ver si me ponen una maquinita a escribir en algún momento debería ir mejorando alguna cosa ¿te debería ir mejorando alguna cosa? ¿te debería ir mejorando alguna cosa? los amuletos los amuletos quizá me debería llevar el de escopeta que teníamos en su momento o algo así ¿sabes? no cuestan mucho la escopeta siempre es útil y creo que me debería llevar la llavecita esta ya hemos visto que es útil tenerlas encima a ver quiero mirar lo del tesoro eh... sí creo que puedo completarlo ah no pero aquí lo idóneo era todas rojas ¿verdad? es verdad era cuatro rojas lo que quería y solo tengo una de cada vale entonces nada ¿algo que quiera mejorar? tengo bastante dinero podría mejorarme un poco la potencia de las cosas la pistola es que algo me dice que voy a tener una mejor más adelante bueno sí sé que está la red 9 pero prefiero otra que no sea la red 9 quizás la escopeta debería ponerla ya a tope venga el ritmo vale guardar por fin ahí estamos tesoro aquí el patio precisamente el patio era donde comenzabas ¿no? el separate ways original me suena o era una de las primeras zonas algo así oh aquí voy a poder tener este era el sitio donde había pececitos o algo así estaría bien poder llevarme algo hola Luis ok Luis eso es dos el último debería ser en un cuarto accesible desde la pared de castellera traeslos a la parte de la pared y tendré tu ámbar el archivo el ámbar informe 1 nuestros experimentos continúan pero ya puedo ver que estos sujetos de prueba tienen un gran potencial resumiendo nuestras conclusiones 1 incluso en suspensión animada tiene influencia sobre otros parásitos 2 al parecer la muestra posee el mismo órgano que la especie dominante y es muy posible que tenga el mismo nivel de control 3 todavía no hemos averiguado cómo despertarlo es más después de sufrir un grave accidente hemos decidido tomar precauciones adicionales y sellar el ámbar en un envase protector voy a mover también al laboratorio de investigación del ámbar a la nueva central de comunicaciones supongo que aquí me despido de Don Quijote Don Quijote fue Luis quien descubrió estas cosas pero Sadler no confía en él solo espero que mantenga la boca cerrada Anabel García Escudero investigadora jefe así me voy a... bueno, si puedo llevarme peces creo que no hace falta llevarme un spray iba a volver a por uno pero oh, hierba verde hay pecesitos me dais pecesitos estaría muy bien oh, no me digas que no va a haber esta era mi mejor fuente de alimento pues no veo ninguno espera, ahí he visto algo moverse ahí está joder, que gordo es el pez, ¿no? que es casi más grande que Eid joder, con eso comen cinco personas pero es que fíjate la diferencia de tamaño este parece un bebé recién nacido en comparación al otro y una mierda esta es la diferencia de tamaño ¿sabes? si ese se lo podía comer de un bocado al otro creo que ya no hay más pero mira, bastante bien además el grande supongo que me recuperará prácticamente toda la vida aquí ponía que había algo de un tesoro lágrima índigo vale bueno, teniendo esto no creo que vuelva por el spray tengo varias verdes tengo varios peces espero que me den alguna roja y que no me la esté saltando como siempre a ver, aquí veo muchas flores a ver si acaso había alguna otra hierba por ahí el camino es por ahí, ¿no? pero vamos a volver atrás porque ahí hay otro tesoro aquí es donde nos ayudó Ash y a subir es en esa sala y creo que he escuchado enemigos ah, no, bueno lo que escucho es un cuervo pero ¿no mata al cuervo? vaya, tiene que ser un pistoletazo en lo que lo mata pues acabo de desperdiciar munición de de su fusil oh, mira, va el lírio rojo guay entonces en cuanto consiga otro rojo del redondito ya puedo completar la corona curioso que haya tenido antes dos del bedilio que era mucho más raro tú sí que no te libras solo pillé a uno vale, aquí van a estar mis amigos los perros eh, mi objeto ay, no, este tío vale, debes morir vale, con Eida puedo ir rápido de un lado espera, no, eso no no ven aquí, cabrón le quería meter un escopetazo ay, Dios ah, puta corre más que yo el cabrón ah, acabo de... no quería subir aquí señor rojo señor rojo ¿dónde se ha metido? lo perdí no me gusta ese ruido joder, está a tomar por culo ah jodido ese lo ha tenido que dar tu puta madre bueno, creo que es hora de comernos el pescado voy a toda vida oh, pues quizás el grande me lo tenía que guardar para cuando tenga más vida ah, ya va ¿te mueres? ya está bueno, no hemos tardado demasiado en matarlo ay, Dios mal lugar al que venir, eh y desgraciadamente no me queda el granado pegador ¿tengo que hacer la mierda de los medallones mientras me ocupo de esta gente? ¿es en serio? a ver, no hay muchos, pero aún así aquí no hay nada uy, hola joder, sí que estaba tonto, pero no me había aparecido el sonido a ver a ver a ver a ver si está muerto el problema es que sigue habiendo estos transformados que son los que de verdad me van a dar problemas ay, había visto, mierda había visto un medallón de estos en otro lado vale, ahí hay varios de los transformados mal momento para no tener granadas pegadoras, la verdad Dios, hay como tres cada vez más segura de mandar oh, espérate vale pues quizás sea momento de utilizarla además venían varios juntos si no recuerdo mal voy a intentar hacerles finta me había confundido si puedo evitarlos voy a intentarlo pero en el peor de los casos sabemos que tenemos la granada vale no, había uno más atrás pero supongo que está por la parte de arriba y voy a intentar conseguir el tesoro este si puedo oh, y otra granada pegadora bien, menos mal que aquí me están dando vale vale, había una ahí no vamos a venir por aquí que fue por donde la vi bien antes a ver, no hay ningún bicho cerca guay aquí vale, y el que nos falta parece que está como por aquí arriba porque aparece en gris en este nivel eh, podría intentar pillar los recursos o no estaba en una zona que hubiera mucho dicho a ver, ¿se ven por aquí? si está como ahí al final vale vale, voy a llevar los recursos ¿de dónde había salido el enemigo? el que le he quitado el objeto para abrir la puerta vale, de aquí ah, vale ahí está el último medallon oye, pues al final lo he conseguido bastante bien y he evitado usar las granadas cegadoras así que ni tan mal seguramente me haya dejado alguna cajita o alguna cosa así pero mira yo creo que lo hemos hecho bien no necesito volver atrás estoy bien Zafiro vale, nos va a tocar volver por este camino parece ok un poco por aquí ¿esto puedo abrirlo o no? a ver esta sección con Leon aún tengo pesadillas hierba amarilla pero no tengo roja ¿el gigante aún está vivo? ¿o cómo va eso? lo dejaré combinado con una verde al menos para también tener mejor espacio eh, tengo muchas estas grandes vamos a hacer aunque sea uno de munición la escopeta siempre viene bien ¿es la escopeta del pequeño? bueno, pues hemos hecho uno de escopeta ¿cómo vamos de rifle y su fusil? vamos a hacer uno de rifle realmente podría hacer uno de cada labro pero me lo voy a guardar así por ahora ¿qué es lo que se ha convertido en el ámbro? sorry nada todavía pero mi pequeño ayudador está creando bastante la comodición todo va a funcionar bien es una de las muchas veces que secuestraron a Ashley vale se me acaba de hacer un auto guardado después de esta escena me parece sí pues entonces lo vamos a dejar aquí ya para la próxima iremos a a por el último ingrediente que nos falta y nos tocará terminar de dar todo el rodeo supongo hasta el primer buhonero viendo que todo eso estaba lleno de de los tesoros y eso me está tocando depender mucho de los auto guardados con Ida pero no estoy coincidiendo bien para volver al buhonero cada vez que tal podía haber ido antes de meterme a esta zona pero bueno creo que he hecho bien en avanzar un poquito más pues sí ya para la próxima iremos para allá ok pues volvamos al título y dejamos aquí esta partecita de separate ways en un inicio lo continuaríamos para mañana así que antes de despedirme darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like un comentario y a suscribiros al canal muchas gracias por ver y adiós será mejor que no deambulemos podríamos perdernos oh Elise me das miedo Freya con esos ojos nunca pensé que existía un lugar tan maravilloso no sé si lo llamaría maravilloso Freya Freya